Freak Hose Freak Hose Freak Hose Freak Hose Bounce that ass, make your knees, touch your elbows Freak Hose Que lo que me diga tu te sabe, mi nombre es H-C-K-O-T-R-B-DAM Oye, este video va a ser un poquito diferente ¿Me entiendes? Porque ustedes saben que yo he dicho que quiero expandir ¿Me entiendes? Quiero reaccionar a las vainas de todos los países y un país que yo casi nunca le he hecho reacción es Brasil, y viendo ese video de Anitta con Chase Bauman yo dije, mierda, yo últimamente he visto muchas colaboraciones con la gente brasileña así que vamos a dedicarle un video brasileño a ella para ver que lo que es Nosotros hicimos una reacción a Anitta una vez, pero ella estaba cantando en español con la cual es un perfecto ¿Me entiendes? Porque ahí si consigue el mercado de ella y el mercado de latino también, pero ahora nosotros vamos a reaccionar a ella en su lenguaje, así que oye, la gente que saben hablar y que me traduzcan abajo porque yo no voy a entender nada de lo que están diciendo, yo no sé me dijeron a mí que esta es la canción más famosa ahora mismo en Brasil no sé si es verdad y no voy a entender nada, pero vamos a montar tamaño, yo no sé lo que yo me voy a esperar no sé lo que voy a esperar en este video, vamos a montar coñazo que yo he hablado demasiado coño hoy saludo a toda la gente en Instagram que me mandaron un yo ganó los Patriots, wow estás haciendo lo mío, mamá, estás haciendo lo mío yo solo dije a ustedes que nosotros a ti me ha ganado hoy yo solo dije que nosotros a ti me ha ganado hoy coño nosotros vamos a ganar coño, nada más nos falta un juego de coñazo vamos a montar también la coñazo ya porque estoy cansado de coñazo vamos a montar esta maina coño ¿Ustedes vieron lo que yo acabo de ver? ¿Ustedes vieron ese tipo de movimiento? eso fue un movimiento eso se llama movimiento ¡Miento! ¡Machica! 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 hip loco que rompió aquí en Estados Unidos este es como el Bad Bunny latino digo, el Bad Bunny el Bad Bunny brasileño porque como él entró ahí, espérate espérate, él entró como espérate, esperamos tiene como sabor como el Bad Bunny el Conejo Maestro, coño el Conejo Maestro Brasileño, coño bueno, los Bad Bunny en buena posición Oye Oye Olvídense de que si ustedes vengan a Nite Caminando en la calle ¿Qué harían ustedes si ustedes están ahí? Al lado de todo su culo Dios mío Ustedes saben cuántas almohadas hay Yo ni sé ni cuál almohada quiero coger yo Porque es que Hay demasiadas almohadas Me dio sueño a mí Y ahí quedo dormido Oye, pero yo creo que quiero saber Que es lo que están diciendo Un video así Con tantas imágenes bellas Que Dios me bendiga a cada mujer Cuando es una notificación Cualquiera de las cualidad Es más, yo no voy a hablar Un trago, salud ¡SALUD! ¡Eso! ¡Ey, coño! Mira esos movimientos Hay que darle amor a todo el mundo Porque ustedes creen que nada más son agentes flacas Que son bonitas Hay que darle amor a todo el mundo Tú no ves a esa mujer Con esos movimientos, coño Esos movimientos, esos movimientos, coño Esos movimientos, coño Vamos a darle para atrás, coño Eso es movimiento, coño ¡Ey! 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 Lo único que entiendo es que tú estás loca O sea, estás brincando con bumbum No sé lo que significa bumbum Tú estás loca, obviamente You crazy No, no sé Yo entiendo para abrir También, ¿me entiendes? Porque el portugués tiene muchas palabras Me entiendes El español Pero no entiendo Estaba entera Tío, ese cabello Precioso ese cabello Dios mío Ahí lo tienen, señores Manita Bye Malandra Pero acá sigue siendo Bye Malandra Si no es así Déjame saber en los comentarios Oye, la gente de Brasil Yo quiero una En realidad Yo quiero una persona Que me enseñe a mí Como ustedes hablan Yo voy de clase Para yo aprender ese lenguaje Y yo lo voy a dar clase O trabajo Y no sé Si ustedes me están entendiendo Coño Del español Del español que yo estoy hablando Del español dominicano Lengua Española ¿Tú me estás entendiendo? Si te gustan este video De la like Si te gustan este canal Compartan las redes Y tú sabes, mi gente Te duermo en el próximo Beat Acreguen el maldito Instagram Acreguen el maldito Instagram Acreguen el maldito Instagram Coñazo Acreguen el maldito Instagram Coñazo Acreguen el canal de inglés Si les gusta la música de inglés Acreguen el maldito Twitch Si les gusta Twitch Si no te gusta Twitch No crees que Twitch Twitch, coño Twitch, 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 Twitch Coño Dios mío El diablo, coño Espérate, coño Porque tú me estás bailando Porque tú sabes Que yo soy dominicano, coño Yo soy dominicano, coño Y lo que yo voy a hacer, coño Ay, Dios mío, coño Yo hago una baila aquí, coño Espérate, coño Que estás bailando Mira, mira Eso es un movimiento, señores Es un movimiento Es una mujer que va al gimnasio Le da squat ¿Tú me entiendes? Dios mío Pero si hay una mujer que mira Con esos malditos pantalones cortos Loco Alante de mí En la maldita calle Donde se le ve el culo entero Ay, Dios mío, mami Yo te voy a Ay, Dios mío Ay, coño Yo te voy a hacer Mami ¿Tú tienes que saber Lo que yo te voy a hacer? Yo te voy a Váyanse de aquí El video ya se acabó, coño Váyanse ya, coñazo Coñazo Váyanse ya, coño Tío